Bienvenidos, quiero compartirles la configuración para bloqueo de clientes morosos y la notificación por falla de servicio. Lo primero que realizaremos es instalar el servidor Shamp. En la descripción les dejaré ambos archivos para 32 bits y el de 64 bits. Nos aparecerá este mensaje, le vamos a dar OK y le damos en Siguiente. En este caso vamos a desmarcar estas casillas, Siguiente, nos pregunta la dirección donde se va a instalar, le decimos que en el disco C. El lenguaje lo dejamos en Inglés. Esto podemos cerrar. Siguiente. Y comenzará previamente la instalación. Una vez que lo ya tenemos finalizado, desmarcamos esto y Finish. Voy a ir a Equipo, disco C y aquí tenemos la carpeta del programa. Abrimos y vamos a ejecutarlo. En este caso será inglés, Estados Unidos. Nos vamos en Configuración. Y vamos a marcar estos dos. También esto, le daremos Salvar y Correremos. Una vez que tenemos esto, abriremos un navegador y colocamos Local Host en minúscula. Nos manda en esto y entraremos en esta parte. Y creamos donde dice Nuevo. Aquí colocaremos un nombre. Ahora, en este caso yo colocaré MicroSanbat, Guión MicroSanbat. Crear. Esto ya podemos cerrarlo. Esto minimizaré. Y voy a copiar esta carpeta, donde tengo mis imágenes. La ventaja de esto, que puede uno colocar cualquier imagen o puede ser una página HTML. Y vamos a colocarlo en la carpeta HTML. Pegamos. Pegamos. Esto voy a salir. y volver a correr el programa aquí lo tenemos algo importante para que no estén abriendo cada vez ejecutando el programa esto podemos mandarlo a escritorio cerramos y esto tenemos que copiarlo en la parte de todos los programas tenemos que buscar donde dice la carpeta inicio le damos clic derecho abrir y aquí tenemos que pegar el acceso directo le damos a continuar y a cada vez que se reinicie el equipo se ejecutará nuevamente el programa acabo de reiniciar el equipo ahora veremos si se ejecutó correctamente al reiniciarse y como ven aquí lo tenemos abrimos y aquí está ejecutado correctamente sin ningún error esto ya podemos cerrarlo ahora pasaremos al micro tick en esto tengo una configuración básica tengo creado un DHCP para dar salida a internet lo que vamos a hacer será nada más colocar esta dirección ustedes pueden ya modificarlo en este caso yo utilizo esta dirección pueden menorar el rango como ejemplo nada más colocaré esto y el enter número perdón la 2 ya que será exclusivamente para el servidor vamos y ok podemos también ponerle un comentario para saber que es el servidor esto es lo de mis clientes esto cerramos voy a abrir las partes donde alojaremos el script para que funcione tenemos web proxy y la parte tools network ahora pasamos para que coloquemos copiemos todo este script abrimos nueva terminal y pegamos ya una vez ya está que pegamos el script nos crean estas reglas esto voy a deshabilitarlo para que vean el funcionamiento en esta parte de network tienen que modificar aquí el rango este es el rango de mis clientes de HCP esto puede funcionar también con servidor pppoe ipbinding ipfija ya ustedes deciden esto tiene que ser en up y down donde tienen que modificar esto en host aquí pueden colocar la dirección de su modem o en mi caso yo utilizo los tms de google solo que tienen que tener cuidado que en algunos modem presenta cortes y les estaría mandando el aviso constante tienen que checar eso o si su internet llega por un enlace tienen que colocar la dirección de una antena y si la antena fallada se apagara les iba a mandar a todos la notificación en mi caso yo yo coloco los dns de google aplicamos ok vamos a habilitar y aquí debería activarse como ven si nosotros quitamos el internet esto cambiara detectara que ya no tenemos internet y ya tendrían una notificación los clientes solo que en esta parte ustedes ustedes deben de modificar esto tienen que dirigirse a equipo en la carpeta del programa champ htdocs y entran en la carpeta que alojamos en esto es muy importante podemos abrir esto clic derecho colocamos abrir con elegimos un programa colocar este navegador firefox esto lo hacemos solo para copiar esta parte para saber donde esta este alojado y aquí reemplazamos también esto desmarquen esto porque si no siempre reconocerá para abrirlo con el navegador y esto solo es una imagen hay que tener mucho cuidado en eso y ya solo copiamos esto y esto podemos pegarlo en el corte y ustedes pueden este solo modificar una imagen aquí el formato no importa o puede ser la una página html en este caso ya solo vemos hasta el guion micro micro samba y un error punto html ya que en esta parte es lo que reconoce aplicamos y ok en esto esta dirección es la dirección que le estoy otorgando a mi computadora está está en el mismo rango que creamos del servidor yo escogí la 172.16.1.254 eso lo tenemos que colocar en la tarjeta de red abrimos propiedades y aquí tenemos la dirección es la misma colocan todo tal los DNS para que no tengan problemas cerramos esto voy a refrescarlo para que ya me de acceso a internet ya lo tenemos revisamos los grados de velocidad perdón estamos sin internet esto ya podemos eso dejaré abierto cerramos y cerramos al momento que yo activo esto volverá otra vez a colocarse en corte ahí no pasará nada ya que esto es para mandar solo avisos a los que están suspendidos ahora si revisamos y ya tendríamos acceso a internet como ven el servidor es en la parte IP Firewall aquí tenemos esto que es lo que redirecciona con el web proxy ya no también ya no necesitamos aquí la carpeta de web proxy y colocar una imagen ya que esto estamos alojándolo en el servidor en la parte de address list también tienen que colocar la misma dirección que colocamos en el pc y de la parte de web proxy esto es lo mismo para que reconozca y redireccione es la misma voy a pasar en morosos aquí voy a colocar la dirección voy a colocar todo el rango por lo que no tengo como enseñárselos no tengo otro equipo colocar este rango voy a abrir una página y nos debería dar el aviso ahora voy a suspenderlo y el momento que pasa a fallo de servicio vamos a volver a recargarlo y nos debería aparecer el fallo de servicio esto pueden también colocar este este aviso para si están en algún mantenimiento no importa que sea un fallo así ya pueden informarles a sus clientes que están en algún mantenimiento como vieron es algo muy sencillo en la descripción les dejo todo lo necesario recargamos perdón es que dejé esto ya que lo coloque manualmente y no reconoce esta la parte de netwatch no reconoce la dirección por eso es que no la elimina voy a hacer este voy a borrar esto ahora si quitamos el internet y verán que aquí me va a agregar todo el rango de los clientes como ven los clientes ya no deberían de tener este acceso solo tendrían el mensaje de Gracias.